Hola a ustedes, aquí SansCraft en un nuevo video en el cual hoy les traigo lo que es una una seeds para Minecraft Poke Edition, el top 5, pues bueno, para mi aparecer y bueno, para mi persona si ustedes dicen que no les gustaron las seeds, pues pónganlo en los comentarios y haré otro video con las seeds que ustedes me recomienden y las más botadas, ¿entendido? vale, ¿qué ocuparemos? Minecraft Poke Edition 0.8.1, APK original antes que todo, ¿qué es una seed? SansCraft una seed es una semilla de raíz para que tu mundo se genere de una forma este es el Warfighter del vecino, por eso me parece, por eso me parece, perdón y bueno, ¿y cómo se ponen? No sé, que sea, si tú eres nuevo, simplemente si tú vas a crear un mundo y definitivamente quieres una seed en concreto, ejemplo tú quieres lava en tu mundo, ¿es posible? con una seed primero, voy a hacer todos los mundos en creativo y voy a mostrar la primera seed bueno, la primera seed las voy a ir diciendo conforme veamos el mapa ¿entendido? y bueno, aquí está la seed, 12.39.11 véanla bien o detengan el video para que noten la seed y bueno, ahora damos Generar World y gracias a Dios, como mi celular es un poquito más rápido pues ya me genera los mundos muy rápido y ya no es necesario que esperemos tanto y bueno, lo que esto se genera, quería decirles que ya me estoy metiendo en los cerebros de Modern Combat 4 también de Shadowgun, Dead Sun, también Blitz Brigade y diferentes para que ustedes me busquen que soy siempre el mismo, que soy SansCraft y bueno, en esta ocasión nos tocó una semilla de nieve tiene ustedes, por ejemplo, quiero esta semilla ¿qué hago? tú lo que tienes que hacer para que te toque esta semilla tienes que poner el número como yo lo hice y te tocará esta semilla hermosa de nieve, ¿entendido? y ponemos la semilla, simplemente casi el 70% está lleno de nieve y lo demás es, pues, bioma normal que es que no me los conozco, ¿entendido? por ahí un huequecito y por ejemplo, aquí podemos aquí es el sitio de Spawn que bueno, está muy chulo y bueno, ese fue el proceso para mostrar esta semilla ahora vamos con la siguiente, ¿entendido? vamos con la otra bueno, ok, vamos con la otra sí, chicos y chicas de YouTube me quedé callado un poquito porque, no sé, pues, me quedé callado la siguiente es de de diamante ustedes, ¿cuál es la siguiente? vamos a poner esto I like pizza seguro que es esa, sí yo ni me lo creía, pero es esa, chicos y bueno, vamos a entrar generando world generando world bulgiterrari y vamos a esperar y bueno, la primera seed fue una de nieve vamos a ver que esta es de diamante tal vez suba 3, tal vez suba 2 a lo mejor subo 3 nada más pero para que sea un poquito rápido además de que las demás son de montañas y... a ver aparecemos en un mundo normal están cargándome los chunks tranquilos que también hay que tener paciencia en esto de Minecraft vale vale, ahí está nos cargaron los chunks a ver, ¿cómo sé que es de nieve? pues yo tengo un truquito el cual es talar a ver, vamos a bajar un poquito y vemos que ya perdón es de minerales no es nada más de diamante estaba leyendo aquí y es de todo tipo de minerales minerales, perdón carbón vale vamos a volar y vamos a hacer esto hay unos vamos a ir hacia abajo vemos que llevimos hierro vamos a ir muy rapidito hacia abajo lápiz lazuli muy arriba oro y se puede ver a ver, ya aquí ya me bañé que había muchos minerales vamos a subir arriba de la capa de la bedrock aquí menos vamos a ver si encontramos diamante fácilmente ¿por qué estás minando? porque pues este video se trata de minar voy a ponerse una antorcha para que vean algo que no se ve nada por cierto y vamos a ver si encontramos diamante vamos rapidito y aquí tengo que ir así no puedo ir un poquito más rápido vamos rápido vamos rápido a ver no te están pidiendo nada yo voy a poner antorcha vamos a ir directito a ver si encontramos diamante aquí hay más hierro como les dije es de minerales no nada más de diamante vamos a ir directito vamos a ir directito vamos a encontrar diamante a la primera sí, a la primera estoy talando lo que es la mitad del mundo jaja vale, 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 vale a ver, no hay nada vale, 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 vale vale, quiero un poquito rapidito vale, vale, vale vale, vale vamos a ver si encontramos diamante no me hagas quedar mal diamante vale, 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 vale hierro a ver venga diamantito yo sé que estás por ahí a ver vamos a ir rápido vamos a ir rápido vamos a ir rápido vamos a ir rapidito 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 nada aquí ya lo corté jaja vale, por aquí deben dar el diamante está muy cerca lo huelo yo huelo el diamante ahí hay redstone que no sirve para nada vamos a ir un poquito más rápido un poquito más rápido un poquito más rápido joder en serio me vas a dejar así mal diamante a ver chicos sorry I'm sorry se supone que debe haber de diamante aquí que mentiroso es soundscraft que mentiroso joder es en serio no quiero cortar el video quiero que se vean que si hay diamante nada más que en ciertos sectores como una cuarta parte del mundo no hay eso me pasa en una semilla que es de más diamante pero no tengo apuntada voy a tener que prender la tableta y verla joder es en serio me va a dejar así de mal ah joder machote joder 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 chicos pues bueno como les dije era de minerales creo que no hay si hay diamante debe haber por ahí pero bueno es de minerales corrijo no es de diamante porque hay más minerales que diamante entendido y pues bueno creo que eso sería todo vamos con la tercer seed y bueno vamos a dejar esto atrás ahí que me salgo vamos a dar aquí title y vamos con la siguiente seed ¿cuál es la siguiente seed? la siguiente seed es la de 33 96 6 4 0 8 esa es la seed la ponen y dan general world y ahí pueden hacer sus series vale creo que este mapa es muy hardcore no lo sé chicos vamos a ver qué tal vamos a esperar que cree como pueden ver estoy jugando con los que es los gráficos a tope y bueno tal vez esta noche si están viendo este video luego luego que lo saqué suba lo que es no sé si pixel una partida pero mañana tiene los juegos del hambre vemos esta seed es la mejor es la que yo estaba checando es seed de lava y montañas esta seed yo la recomiendo si tú quieres hacer una serie hardcore porque pues bueno es muy difícil aquí construir porque tienes que aplanar un lugar o irte hasta la cima para ahí poner tu casa y podemos ver que hay lava hay diferente tipo de con este lava podemos hacer lava infinita con dos cubetas de aire de lava vemos que también hay muchas rocas y pues bueno creo que eso sería todo aquí se generarían muchos zombies y enemigos si tienen ustedes mods como el de magical ore que estaba en mi canal por si quieren verlo y bueno creo que eso sería todo ejemplo yo quiero una seed de lo que es un mapa plano o un mapa plano métete a mi canal chiquito o chico o chica o niño o lo que seas o marciano no sé qué y pues tengo un video de cómo tener mapas planos en minecraft pokeation ustedes simplemente le dan click y pues bueno ven el video y saben la instalación y bueno eso ha sido todo muchas gracias por ver el video hoy iba a subir una textura pero no tengo mapa voy a tener que hoy hacer el mapa o descargármelo que bueno estaba buscando el mapa que yo descargo pero no lo oye y pues bueno muchas gracias acuérdense de la instalación simplemente es entrar a Neo y abajo dice si poner los números que a lo mejor se los dejo en la descripción del video junto con bueno los tres números y eso ha sido todo espero no haber hecho muy largo el video no olviden comentar suscribirse dar like añadir a favoritos y bueno gracias por todo aquí sanscrab se despide bye